Buenas tardes a todos. Comenzamos este acto académico de apertura del curso 2019-2020 y en primer lugar doy la palabra a don Pedro Sainz de Baranda, director del Colegio Mayor Universitario Pío XII. Muchísimas gracias Jesús. Muchas gracias. En primer lugar, quería daros las gracias a todos. Empezando por los colegiales, el buen recibimiento que me habéis dado en estos cinco días que llevo como director, me he sentido arropado, me he sentido querido y me he sentido respetado. En primer lugar, quería daros las gracias a todos los colegiales por esta gran acogida. También quería daros las gracias a la institución, a ti Jesús y, cómo no, a Juana, que todo el mundo la conocéis, está en el equipo directivo, en nuestra secretaria y creo que es parte fundamental de este colegio mayor. Gracias a Julio, que está ahí, se quiere esconder, no quería ser protagonista. Gracias porque has dejado el listón muy alto en estos meses. Llegaste hace unos meses y, bueno, cogiste un colegio mayor que ya tiene un nombre, que ya tiene una historia y lo has vuelto a encauzar, a llevarlo a lo más alto. Y solo espero estar, por lo menos, a la mitad de lo que tú lo has dejado. Gracias a Laura y a Carmen, que me habéis acogido como uno más. Hemos recordado mi época de colegial, cuando yo iba a vuestro colegio a conquistar a las chicas y me habéis abierto las puertas de toda la institución. Muchísimas gracias. Gracias a Miguel Ángel, a nuestro presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos, por recibirme con los brazos abiertos y por darme todas las facilidades del mundo. Bueno, hace 16 años, y yo no creo en las casualidades, justo hace 16 años, yo llegaba de Albacete, llegaba a un colegio mayor, y justo es hoy, no hay ninguna exageración porque ya se ha encargado mi madre de recordármelo. Y llegaba a un colegio mayor con muchas inquietudes. No fue fácil llegar a ese colegio mayor. En primer lugar, por lo que decidí estudiar, humanidades. Pero, ¿para qué vas a hacer humanidades? Pero eso no hay trabajo. Pero eso, ¿de qué sirve? En segundo lugar, si humanidades hay en Albacete, ¿para qué te vas a ir a Madrid? En tercer lugar, pero vete a una residencia militar, que tu padre es militar, es más barato, es... ¿Qué haces? En un colegio mayor, gastando dinero, pero ahí tenía a papá y a mamá. Y papá y mamá me decían, vamos a hacer un gran esfuerzo económico de un dinero que no tenemos, pero lo vamos a sacar de las piedras. Y queremos que vayas a un colegio mayor. Primero, ¿por qué decidieron llevarme a un colegio mayor? Principalmente, porque es el mejor sitio para poder estudiar. En segundo lugar, porque un colegio mayor te da una serie de valores que ningún piso, ninguna residencia te los va a aportar. Aprovechar esta oportunidad, aprovechar estos años. Un colegio mayor te abre puertas, te abre fronteras, te hace conocer a gente de lo más interesante, como las humanidades, como luego decidir hacer ciencias políticas, como luego ya encima hacer periodismo, o sea, ahí va de mal en peor. O sea, no, no hagas eso. Y venir a un colegio mayor, enfrentarte a tu primera entrevista de trabajo, que no la vais a tener ni en Deloitte, ni en Telefónica, ni en LASER. La primera entrevista de trabajo os la hace el director del colegio mayor. Y en este caso lo tengo hoy presente. Y era muy dura, ¿eh? Consejos que te daban. Sé tú mismo y nunca mientas. Di siempre la verdad. Y si vales, vales. Y si no, es que no ha llegado tu momento. O es que no estaba hecho ese colegio mayor para ti, o es que ese puesto de trabajo, pues quizá, no era el que necesitabas. Porque valer, al final, valemos todos. Simplemente tenemos que saber encajar. Hoy no pienso dar un discurso, digamos, académico, un discurso que vaya a ir a la posteridad. Para eso tengo aquí a don Jesús y a don José María, que son los intelectuales. Y hoy vengo a hablar con el corazón. Con la mente empezaré el lunes. Ya empezaremos, y empezaremos un año lleno de grandes proyectos. Un año lleno de grandes retos. El primer reto y el gran proyecto que vamos a hacer es que llevéis los estudios como querrían vuestros padres y como querríais vosotros mismos. Os voy a acompañar en vuestra época, en vuestra etapa universitaria. Ya lo sé, el 80% sois de ciencias y yo soy de letras. Pero yo os acompaño. Si tengo que sacar la calculadora, pues la saco y os doy palmas y os animo. Pero voy a estar ahí para acompañaros. Solo os voy a exigir una cosa. Que si hay jóvenes, y ser joven significa que viváis experiencias, siempre y cuando estén dentro de la ley. Que cuando perdáis, porque tocará perder, deis la mano al rival y le deis la enhorabuena. Y al día siguiente aprendéis de esos errores, de por qué hemos perdido. Que cuando ganéis, los celebréis. Pero que al día siguiente penséis que otra persona se está preparando para ser mejor que vosotros. Que cuando os enamoréis, améis, pero también respetéis a la otra persona. Y cuando se acabe el amor, os quedéis con esos mejores momentos de la otra persona. Porque en esta época os tocará vivir todo. Habrá momentos de mucha alegría. Habrá momentos de lloro. Habrá momentos de enfadarse. Habrá momentos de rebelarse. Habrá momentos de hacer las paces. Habrá momentos de fiesta. Pero lo que tiene que haber es momento de estar uno consigo mismo. De conocerse uno a sí mismo. La dirección va a estar acompañaros, está para acompañaros en esta primera etapa universitaria. Para educaros en valores y ser la conexión entre vuestros padres, la facultad y vosotros. En la segunda etapa de vuestra época universitaria estará la Asociación de Antiguos Alumnos, que os apoyará. De verdad, gracias a todos por darme esta oportunidad y querer confiar en mí. Lo único que os puedo ofrecer es mi experiencia, el conocimiento y un abrazo para enseñaros aquellas cosas que necesitéis. Creo en la Asociación de Colegios Mayores. Creo en la muestra de teatro. Creo en el voluntariado. Creo en Dios. Y creo en cada uno de vosotros. En cada uno de los que estéis aquí o de los que no han podido venir. Creo que todos tenéis unos grandes valores y un gran corazón. Y un gran espíritu colegial. Un colegio lo dirige la dirección, pero lo hacen los conserjes, la secretaria, el monitor de gimnasio, nuestras limpiadoras y limpiadores, nuestros cocineros, las personas de mantenimiento, la institución. Pero sobre todo un colegio lo hacéis vosotros, los colegiales. Aprovechar estos años. A los que os quede un año, pues aprovecharlo al máximo. A los que os queden dos, tres, cuatro, disfrutarlo. Aprender unos de otros. Y sobre todo, pedir perdón y dar gracias. Aplausos. Bien, tenemos ahora a continuación la conferencia El Colegio Mayor Formación para el Futuro, que nos la va a impartir don José María Torrijos. Pero si me permite, le voy a hacer una breve reseña del currículum que tengo sobre la mesa para que veáis el honor y el placer que tenemos de poder escuchar a don José María. Subtitula el nombre lo siguiente. Dice, es Agustino, pionero y creador de la Asociación de Colegios Mayores y la Muestra de Teatro Universitaria. Es exdirector del Colegio Mayor Elías Aguja, crítico de teatro y escritor. Esto es lo que subtitula su nombre. Pero es muchas cosas más y me vais a permitir que os lea la breve reseña curricular. Nace en Villanueva de los Infantes. Para los que seáis alguno manchego, sabéis que está en la provincia de Ciudad Real, como estáis haciendo con la cabeza, ¿verdad? Al terminar bachillerato, ingresa en el noviciado de los Agustinos del Real Monasterio del Escorial, donde celebra allí su primera misa y cumplió su primer destino en el Real Colegio Alfonso XII. Más tarde fue destinado al Colegio Valdeluz de Madrid. Su formación filosófica y teológica en Salamanca y en el Escorial se une su titulación en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid. Es especialista en autores como Edgar Neville o José López Rubio, al que le unió una larga colaboración durante años y una amistad por la cual lo dejó como heredero legal. Sus principales trabajos se concretan en las biografías y ediciones de las obras de ambos autores. Destacan la edición de las comedias Celos del aire, La otra orilla y el poemario Son triste, de José López Rubio o el volumen Edgar Neville, La luz en la mirada, una obra sobre la vida de este autor. Como analista de la otra generación del 27, reunió documentos y cartas recibidas por José López Rubio en un volumen muy apreciado. Ha impartido conferencias dentro y fuera de España, especialmente en los países del Magreb. Es colaborador en diarios, en revistas. Ha sido director del Colegio Mayor Elías Aguja durante 20 años, coordinador de la Muestra de Teatro de los Colegios Mayores de Madrid, pionero, como decía, en la creación de la Asociación de los Colegios Mayores de Madrid de la que fue presidente. Es becario de honor de los Colegios Mayores Elías Aguja, Nuestra Señora de África y del Consejo Nacional de Colegios Mayores de España. Cuaderno musulmán fue su primera obra de creación literaria fruto de sus viajes por diversos países musulmanes. Es un honor, es un placer. Muchas gracias, José María. Tiene la palabra. Me voy aquí, por supuesto. Desde el punto de vista teatral queda mejor hablar de él. Bueno, ilustrísimo señor director de la Fundación, ilustrísimo señor director del Colegio Mayor, para mí es un enorme honor y una emoción grande estar aquí en una institución creada por el Cardenal Herrera Oria, al que yo admiro mucho y además vivo en la estación de metro de Herrera Oria. Y el motivo entrañable es que vuestro nuevo director fue colegial en el Colegio Mayor Elías Aúja, donde lo conocí desde la entrevista, la admisión y los años que vivimos juntos y alguna bronca que le eché. Con lo cual, me siento como un padre, ¿no? Este chico ha llegado, es el segundo colegial que llega director de un colegio mayor, el Mendel también, vamos a ver el tercero, pero sobre todo yo por Pedro siento mucho cariño porque tenéis un director que es muy afectivo y tenéis un director que además está de vuelta de todo, o sea, no se la vais a dar con queso, está de vuelta de todo, sabe más que los ratones colorados y yo creo que lo va a hacer muy bien de director y sobre todo os pediría antes de empezar a hablar que confiéis en él. En los 20 años que yo fui director del Elías Aguja no conocí ni un solo director que no viviera pendiente de sus colegiales y que procurara el bien de esos colegiales. Confiar en él que os toca como director porque va a hacer todo lo posible, lo conozco y es una persona entrañable. cuando era colegial era conocidísimo en toda la ciudad universitaria porque es muy afectuoso y es muy buena gente. Bueno, pues vamos a matar el toro este, voy a ser breve y es verdad, cuando dicen voy a ser breve luego es hora y media, no, voy a ser muy breve. Desde su nacimiento en el siglo XIV hasta el fin del siglo XVII los colegios mayores fueron la institución más prestigiosa, significativa y relevante de la universidad española. Entre el siglo XVII y 1936 iniciaron un declive. Al término de la guerra civil volvieron a resurgir con fuerza hasta que esa trayectoria ascendente se interrumpió durante la transición a la democracia y sufrieron también los cambios propios de toda la sociedad española. El colegio mayor no es un college inglés. donde al mismo tiempo que se vive se imparten grados académicos. Pero tampoco es una residencia universitaria donde solamente se habita. Esta situación intermedia es la que sitúa a nuestra institución en un marco impreciso de identidad. durante los años 70 del pasado siglo los de la famosa transición los colegios mayores no recibieron de la universidad española el reconocimiento que las residencias universitarias extranjeras meras residencias repito si estaban recibiendo de sus propias universidades. No se les reconoció ninguna capacidad formativa y por supuesto se les retiró de un plumazo el mínimo apoyo económico que percibían al menos en la universidad que más colegios mayores tiene adscritos la Complutense de Madrid. Por poner un ejemplo allá por 1990 el colegio mayor Elías Aúja recibía como subvención anual el equivalente a 15 días de calefacción. Esas subvenciones estaban en función del número de plazas y de la amortización del edificio. En esos primeros años 90 la subvención fue anulada sin más ni siquiera con una comunicación oficial y en los primeros 2000 la misma universidad ha reclamado el pago de una cuota anual a aquellos colegios mayores que están edificados en territorio Complutense lo cual crea naturalmente una situación de desigualdad con aquellos otros que por suerte para ellos están fuera de la ciudad universitaria propiamente dicha. se pasó de un tiempo en que los colegios mayores resolvían el problema del alojamiento a la universidad por la gran afluencia de alumnos a la escasez de alumnado por la construcción de muchas universidades en la mayoría de las provincias. Paradójicamente las universidades han comenzado a construir sus propias residencias en los últimos años justo en el momento en que el índice de natalidad y por tanto de futuros estudiantes baja progresiva y ostentosamente en toda España en un declive que no parece tener retorno. La universidad pública especialmente bajo equipos rectorales de la izquierda ha mirado con cierta cautela cuando no sospecha a los colegios mayores de titularidad privada sobre todo si son religiosas. ¿Cuál es la importancia que tienen o deberían tener los colegios mayores en la universidad? Yo lo resumiría diciendo que el mismo reservado por las universidades extranjeras a sus residencias universitarias. Respeto, colaboración y ayuda. Si se me pregunta más concreción teniendo en cuenta la tradición y singularidad de estos centros los colegios mayores podrían ser instrumentos muy útiles a la hora de impartir asignaturas de libre configuración o de enseñanzas no regladas pero complementarias de las académicas concediendo créditos. A mí se me ocurren varias el teatro los deportes los debates los cursos etc. Pocas disciplinas reúnen más circunstancias y complejidades formativas que el teatro y el deporte pero las trabas permisos condiciones que se establecieron para otorgar esos cursos o esos créditos hacían muy difícil llevarlos a la práctica. Desconozco si la situación ha mejorado. Ya que hemos rozado el terreno académico mencionemos que los tres pilares básicos del ser colegial giran en torno a tres ejes estudio convivencia y participación el estudio es fundamental no se concibe un colegial que no estudia no vale decir que sus padres le pueden sufragar pocos o muchos años de carrera o de colegio mayor ser colegial implica gozar de una institución de un privilegio social que otros no pueden tener por un mínimo sentido ético y social el colegial tiene la obligación grave de dedicarse prioritariamente a sus estudios los resultados se reflejarán después en las calificaciones que presentará a la dirección a la hora de solicitar la renovación de plaza y la dirección resolverá con justicia ponderación y teniendo en cuenta todas las circunstancias concederle o no la plaza de nuevo la dirección pues tiene el derecho de establecer un mínimo de créditos aprobados a la hora de la concesión de la renovación de plaza paulans peter en su ya clásico libro residencias colectivas que es de 1970 sostenía que las residencias universitarias posibilitan la creación de grupos de opinión de estudiantes procedentes de diversas facultades y escuelas favoreciendo que distintas opiniones y conocimientos se contrasten y enriquezcan a los estudiantes al margen de aulas y laboratorios la residencia de estudiantes afirmaba asume una parte importante de la formación básica absolutamente necesaria para la educación integral esta convivencia es uno de los tres pilares básicos de un colegio mayor y tal marco de convivencia es el que promueve una conciencia ético-social en el colegial el hombre no nace ciudadano se hace ciudadano en la convivencia y esta implica el desarrollo de unos valores que podríamos resumir en el respeto frente al desprecio o menosprecio de las personas la igualdad frente a la desigualdad la integración frente a la exclusión el diálogo frente a la intransigencia la solidaridad frente a la indiferencia la convivencia no es una coexistencia pacífica sino una simbiosis o una coparticipación de experiencias de impresiones de sentimientos de actitudes el colegial no es un huésped no es un inquilino es un miembro de una comunidad con sus derechos y con sus deberes se hará colegial en tanto en cuanto conviva si todo esto se tiene claro desde que el colegial ingresa en el centro comprenderá que las tristemente famosas novatadas se encuentran en el polo opuesto de la sana convivencia crean una falsa integración en el novato son una transgresión a los derechos humanos una falta de respeto cuando no cosas peores que puede caer en el delito y un daño enorme a la institución a la que dicen amar yo tengo publicadas palabras muy duras sobre el tema en mi blog las perseguí con denuedo y cuando publiqué esas palabras en el blog me escribió un antiguo colegial que ya era colegial cuando yo llegué de director y me dijo que después de las novatadas que le hicieron a él padecía ataques de epilepsia si os hacen novatadas no dudéis en denunciarlas no lo dudéis las novatadas son un calco de los ritos tribales que se hacen en las tribus la novatada no integra al colegial la novatada lo mete en una tribu por otra parte la sociedad ha cambiado el número de hijos se ha reducido drásticamente en las familias los jóvenes muestran en sus valores y comportamientos que a sus 18 años aún viven en una adolescencia prolongada y que han sido educados en el lugar con toda suerte de comodidades de ahí que las familias valoren más el confort los servicios prestados y la distancia a la universidad que otras ofertas educativas del colegio mayor perdonadme decía que de ahí que las familias valoren más el confort los servicios prestados y la distancia a la universidad que otras ofertas educativas del colegio mayor pero este el colegio mayor no puede ser una prolongación del hogar ya se encargan los papás sobre todo las mamás de llenarle al hijo la habitación de cuantos lujos le permitan sus posibilidades el espacio o el reglamento del colegio de tenerlo controlado a través del móvil van a ilusión de no cortar ese cordón umbilical afectivo de seguirle en todos sus pasos cuando precisamente el colegial comienza a volar a desarrollar su autonomía su autocontrol a caminar por sí mismo el colegio mayor también precisa una cierta austeridad para que el colegial comprenda que vive en sociedad que los elementos innecesarios sobran en su formación para que valore aún más lo que tiene en casa de sus padres cuando vuelve de vacaciones hemos señalado ya dos de los tres pilares básicos de una buena formación colegial estudio y convivencia queda un tercero la participación en actividades culturales y deportivas tampoco se concibe un colegial que estudia y convive pero no participa en la vida de esas actividades todas ellas formativas en diversos aspectos una de ellas muy querida de los jóvenes es el deporte que al menos en Madrid proporciona numerosos torneos y campeonatos otra es el teatro que fomenta la actuación y expresión en público el conocimiento de obras literarias y una amplia gama de facetas creativas desde la escenografía al vestuario desde la iluminación hasta la producción administrando un presupuesto y si el colegio no es mixto contribuye a establecer amistades cuando no noviazgos más o menos duraderos con personas de otro género de otro colegio mayor no digamos los debates confrontando ideas durante su periodo colegial en el Elías Aúja Pablo Casado el hoy presidente del Partido Popular acudía a todos los debates habidos y por haber por poner un ejemplo conocido de todos los cursos de cata de vinos de protocolo muy necesarios para desenvolverse en sociedad de cocina tan útiles para los varones cuando proyectan irse a un piso pero sí quiero señalar una actividad extraordinariamente positiva y que para mí es importantísima las acciones solidarias ya sea en residencias de ancianos de niños hospitalizados de comedores sociales de todos ellos este barrio está bien surtido también en festivales solidarios que recaudan fondos para una causa noble siempre que no se pierda la condición y la causa de ese evento musical la participación en las actividades es tan importante que sin ella desaparece la misión formativa del colegio mayor la pasividad es un rasgo notorio de la juventud actual más destacado si cabe entre los colegiales pues viven en circunstancias peculiares yo solía decirles a los colegiales de la UJA que vivían en una burbuja que era el colegio mayor y otra burbuja en la ciudad universitaria o los colegios mayores donde se relacionan entre ellos y no ven más allá a la sociedad tal como está con su problemática algunas de las circunstancias que tienen los colegiales son el individualismo narcisista que caracteriza al hombre actual y mucho más al joven que viene desligado de toda conciencia social o de grupo tal como señaló la Fundación Santa María en su informe de jóvenes de 1999 la acentuada tendencia entre la juventud actual a valorar el microgrupo la pandilla o grupo afín el que corresponde el que responde a sus propios intereses sobre todo afectivos frente al macrogrupo o comunidad global también la competitividad existente en la sociedad actual en la universidad y en la facultad el pragmatismo hacer carreras rápidas cortas y rentables para colocarse y comenzar pronto a ganar dinero como señaló Josep María Brical en su informe Universidad 2000 hoy la gente ya no va a la universidad para aprender una disciplina adquirir conocimientos y formarse sino para ejercer una profesión la tendencia a convertir el hábitat la habitación del colegial en una mini vivienda donde tenga todo lo que necesita sin salir a buscarlo fuera comedor cafetería sala común cabina telefónica y así se llenan de neveras cafeteras sandwicheras televisores móviles ordenadores e incluso compañía a través de internet y día llegará si no ha llegado ya en que los colegiales hablen con sus vecinos a través del whatsapp mientras escribo estas notas me viene a la memoria el colegio canadiense que su majestad la reina doña sofía eligió para quien sería el actual rey de españa un internado severo austero cuya habitación compartía con un compañero y dormían en literas a pocos padres actuales ciudadanos españoles se les ocurriría llevar a su hijo único a un colegio así y tan lejos qué papel corresponde a la dirección de dichos colegios mayores entiendo que una muy importante adaptar la institución a los tiempos actuales la normativa y la brújula deben tener presentes los rasgos de esta juventud no la de hace 50 años los jóvenes son como son y ese es el campo que toca trabajar en estos 50 años la sociedad española ha cambiado sustancialmente el papel protagonista de la mujer las relaciones entre sexos la indiferencia hacia el fenómeno religioso los perfiles académicos menos rigurosos la desconfianza ante la política todo ello urge a las direcciones de los colegios mayores a ponerse las pilas como se dice vulgarmente revisando reglamentos criterios y actitudes el papel de la dirección es importantísimo no es una tarea invigilando sino una labor de acercamiento en el encuentro personal del educador dirección con el educando colegial este encuentro y contacto personal solo es posible en una residencia universitaria configurada como colegio mayor pues en él existe la convivencia comunitaria y está especialmente dotada de una estructura propicia al estudio a la participación y al encuentro en la mente del legislador es de tal importancia educativa el contacto personal entre la dirección y los colegiales que en el primer decreto orgánico sobre colegios mayores universitarios que es de 1956 y está publicado en el boletín oficial del estado se llega al detalle de reconocer como módulo ideal de colegio mayor aquel cuya dimensión no pasa de 60 plazas poniendo como tope máximo de posible oferta el límite de 120 plazas la oferta de los colegios mayores debe estar definida como la estala de la universidad por la excelencia porque frente a la chavacanería ambiental tan manifiesta hoy día especialmente en los medios audiovisuales el colegio mayor debe apostar por la excelencia el residente en un colegio mayor debe ser formado para ser un excelente ciudadano en su manera de ser de obrar de pensar y de sentir pero para ofrecer la excelencia es necesario poseerla en el propio equipo directivo a la institución responsable de un colegio mayor no le puede pasar por alto la idoneidad y calidad del equipo directivo como motor de la calidad del centro hablo de equipo porque de poco sirve el liderazgo de un director si no le acompaña un equipo adecuado de colaboradores y tengo una larga experiencia sobre eso en estas notas elaboradas con improvisación he pretendido esbozar unas meras líneas que se resumirían en una frase la universidad informa el colegio mayor forma si la universidad instruye el colegio mayor educa deseo al nuevo director a los nuevos colegiales a los veteranos a los opositores que vivan intensamente la experiencia colegial cuando la vida les lleve por otros derroteros les invadirá la nostalgia de estos años revivido siempre con amistades creadas y mantenidas entre estas paredes vivan todos ustedes buscando no solo la excelencia sino el ideal como dice San Agustín por muy lejos que hayamos llegado en nuestro empeño el ideal está siempre más allá muchas gracias muchísimas gracias José María tiene la palabra don Juan Gutiérrez Cuevas que es el coordinador del régimen interior del colegio mayor PIO 12 gracias Juan señor director general de la fundación Pablo VI don Jesús Abezuela señor director del colegio mayor PIO 12 don Pedro Sainz de Baranda estimado ponente e ilustre invitado don José María Torrijos invitados amigos y colegiales como coordinador del régimen interno de este colegio mayor universitario quiero daros la bienvenida a este nuevo curso académico 2019-2020 en primer lugar a los colegiales de nuevo ingreso a la que va a ser vuestra casa en los próximos años y el lugar donde forjaréis una nueva vida a los colegiales que ya nos han estado acompañando os doy igualmente la bienvenida y deseo que vuestra estancia en el mayor siga siendo la mejor y que sigamos juntos curso tras curso me gustaría aprovechar el acto de apertura académica y desde la posición que se me brinda para compartir una reflexión con todos ustedes cuando me preguntan Juan ¿qué es para ti el PIO? lo resumo la mezcla de dos pilares amistad y educación amistad ya que este es el lugar de encuentro que hay ya que este es el lugar de encuentro que hoy y desde hace más de 50 años tenemos unos cuantos y afortunados jóvenes para conocernos sirviéndonos de marco para forjar relaciones de hermandad y lealtad que desde mi experiencia como colegial os diré que perdurarán en el tiempo os invito a empaparos desde hoy mismo de todo lo que los colegiales pueden ofreceros y educación ya que en una universidad cada vez más centrada en lo veramente académico aprobar asignaturas superar créditos el colegio nos ofrece a lo que mi modo de ver complementa lo anterior una formación en valores y principios que desde el periodo universitario sé que perdón que hace que el periodo universitario se convierta en lo que debería ser en cualquier caso una gran transformación personal estos son los dos pilares que quiero transmitir a los colegiales especialmente aquellos que acaban de comenzar a formar parte como ya he dicho de nuestra familia para que mantenga su legado sé que muchos de vosotros venís de lugares muy distintos y que el cambio a esta nueva vida en Madrid puede que no sea fácil pero aquí tenéis gente dispuesta a ayudaros desde la coordinación del régimen interno os deseo a todos lo mejor tanto a nivel académico como en el colegio aquí tenéis a alguien que os tendrá la mano y os escuchará con mucho gusto por último antes de concluir mi intervención me gustaría desear todo lo mejor a nuestro nuevo director don Pedro Zayde Baranda confiamos en él le deseamos toda la lucidez para que su dirección nos guíe hacia un colegio mayor propiedad 12 mejor del que podamos seguir sintiéndonos orgullosos de llamar a nuestro hogar muchas gracias muchas gracias Juan y ahora le corresponde la palabra a don Jorge Cabrera García Tiñón que es el coordinador de actividades de nuestro colegio mayor bueno seré breve para empezar quería agradecer a todos los asistentes al acto estoy no puedo estar más orgulloso este ya es mi cuarto acto de apertura en el colegio y me emociona ver cómo hemos crecido y cómo hemos cómo hemos evolucionado porque esto ha sido un trabajo muy duro de no solo de mí sino por supuesto de muchísimos colegiales que ya no están aquí con nosotros y de los que todavía viven aquí quiero quiero dar las gracias a Peri a Juana y a Juan que este año nosotros tres vamos a formar un equipo espero que 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 muy bueno y que continuamos que continuemos en esta en este camino también no quería olvidarme de decirle algo a Julio que tú como siempre dices desde el sentido común que nos dijiste en nuestra primera reunión que fue una palabra que se me quedó a mí muy grabada en la cabeza conseguiste levantarnos en un momento que era muy complicado para nosotros y la verdad es que no podemos estar más orgullosos de ti porque has sido un director ejemplar y no da mucha pena que te vayas la verdad pero bueno muchísima suerte en tus proyectos futuros que sé que estás muy bueno que gracias de verdad luego por mi parte lo referente a las actividades este año queremos darle un gran impulso a a todo el movimiento del colegio queremos hacer actividades de todo tipo todas las propuestas que queráis hacer los colegiales transmitidme porque yo junto con Peri vamos a conseguir que esto vaya adelante debate teatro voluntariado grupo de fe queremos sacar queremos a ver si conseguimos hacer todo lo que se nos ocurra y más así que muchísimas gracias y estoy aquí para todo lo que quiero muchas gracias Jorge y casi vamos a cerrar ya este acto si me permitís unas pequeñitas palabras o pocas palabras para cerrarlo en primer lugar sí que quería agradecer a Julio lo habéis dicho ya varios de vosotros pero sí que quería agradecer a Julio el trabajo tan importante que ha hecho Jorge acaba de comentar que era un año complicado todos hemos vivido ese año difícil y la verdad que Julio ha hecho que casi nos hayamos olvidado de esas dificultades del año por tanto sí que quiero de verdad agradecerte Julio el enorme trabajo realizado durante este curso quiero también agradecer a Pedro Sarmiento que no ha podido estar aquí pero el trabajo que ha hecho con el colegio mayor y que sabéis que ahora otras ocupaciones hace que lo vamos a seguir teniendo en la Fundación Pablo VI va a estar más dedicado a la residencia con la incorporación de Miguel Ángel al que ahora le he dedicado algunas palabras pero también quería agradecer a Pedro el trabajo que ha hecho durante estos años en el colegio mayor evidentemente hay que agradecer y siempre hay que hacerlo a todos los que organizan este acto que parece que las flores están aquí así como de milagro las luces los micros funcionan las grabaciones bueno pues detrás de las flores hay personas que las han traído los micros funcionan porque alguien los enciende los apaga y los cuida en fin a todas las personas que organizan este acto y muy especialmente a la cabeza de la organizadora de este acto que es Juana que está allí al final del todo pero como sabéis está siempre detrás de cada uno de vosotros y siempre detrás de este acto a todos los que os cuidan en el colegio antes lo habéis comentado también alguno cuando vais al ardor de la tarde a por vuestra bandeja de comida a la cena las habitaciones la limpieza el mantenimiento que funciona el wifi mucha gente detrás de esta institución que os cuida que os aprecia que os quiere y que me gustaría que fueseis corresponsables con todos ellos a todos los que nos acompañan también en este tipo de eventos Laura Carmen que siempre que siempre están ahí a Felipe que presidente de la asociación de colegiales que siempre lo tenemos aquí acompañando al pie del cañón y quisiera aprovechar este acto para dar un especial agradecimiento por haber querido coger este este reto a dos personas que tenemos que se incorporan casi casi como los colegiales que os incorporáis a Miguel Ángel que se incorpora como capellán vuestro y que como ya nos ha dicho en la homilía creo que va a estar a vuestra disposición para todo lo que necesitéis apoyaros en él pedirle cosas ser pesados con él ¿verdad? ahí estará Miguel Ángel para ayudaros gracias Miguel Ángel y por supuesto dar también la bienvenida que ya lo he hecho ya en muchas ocasiones pero es necesario reiterar una vez más en este acto la bienvenida las gracias y el que te deseo toda la suerte del mundo en este nuevo reto del colegio mayor y finalmente pero no por ello menos importante sino casi casi lo más importante y sin casi sois vosotros ¿no? quiero daros la bienvenida a todos a los que sois nuevos la bienvenida de institución a los que ya no sois tan nuevos la bienvenida a este nuevo acto que se inicia acto de apertura y de curso que se inicia hoy deseo que sea un año fructífero en los estudios fructífero en lo personal que hagáis estas muchas actividades a las que se refiere Jorge que os divirtáis ojo que os divirtáis no nos pasemos de que las bromas sean bromas integradoras respetuosas yo creo que mejor que de lo que nos lo ha dicho José María no os lo voy a decir yo que os divirtáis y creo que nos entendemos todos me gustaría que que fuera un curso de participación de que participéis en todo lo que organicéis vosotros incluso otras muchas cosas que desde la Fundación Pablo VI se organizan lo hemos hablado con el director él a lo largo del curso os va a proponer cosas sabéis que hacemos foros algunos de vosotros nos lo habéis pedido proponer también vosotros a través de vuestro coordinador de actividades proponer también cosas más allá del colegio a la propia Fundación que podamos acudir a todas vuestras necesidades y demandas y una petición y la petición es como os podréis imaginar hacia Pedro hacia el director del colegio cuidarlo cuidarlo mucho ayudarlo cuidar a Pedro y cuidar al equipo cuidar a Juana cuidar a las personas que estáis al frente del régimen interno de las actividades cuidar ese equipo cuidar a Miguel Ángel cuidar a todos los que de verdad van a estar un poco al frente de vosotros que es al frente para ayudaros para colaborar para estar con vosotros las cosas son bellas como dice la frase las cosas son bellas si se aman pues sigamos amando al colegio mayor haciéndolo bello cuidándonos con excelencia como decía también José María que disfrutéis el curso de verdad con todo esto que tenemos con toda la institución con todo el colegio mayor que lo disfrutéis y ahora que disfrutemos el cóctel muchísimas gracias y queda abierto este curso 2019-2020 venga muchas gracias aplausos 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 Gracias.